Acoso de una persona que lo hace por las redes sociales, por Instagram, es así, pampa. Sí, un hombre de 50 años, abogado, Juan Mariano García Sarmiento. No solo este hombre va por las amenazas y mensajes, sino ya hace un año, en febrero de 2021, fue hasta el hotel donde estaba Agustina, le dejó una nota, y eso es la gota que rebalsó el vaso. Ahora, ¿lo podés mantener detenido mucho tiempo? Lamentablemente no, pero algo hay que hacer. ¿Por qué ese tipo hoy te manda una nota? Mañana se te aparece en un hotel, pasado te va a buscar al club donde jugás, y en cuatro días hace algo peor. Sí, y tienen que saber que esto se hace conocido porque es Agustina, porque es una deportista reconocida a nivel nacional, pero que tiene varias denuncias, que no es la única persona a la que acosa. Vamos a saludarla a Albertina, que es la hermana, que por supuesto está preocupada. Nos contactamos, se contactó conmigo por Instagram, y bueno, la verdad que queríamos hacer conocido el caso. Nani, le dicen, no sé si se puede decir Nani o Albertina, ella me dirá. ¿Cómo andás, Nani? ¿Todo bien? Buen día. Hola, Pollo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Nani está bien, ¿cierto? ¿Puedo con eso? Sí, sí, me llamo Damiana, mi nombre es Damiana. Damiana, perfecto, listo, vamos con eso. Vamos con Nani, que es más corto. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó y qué es lo que le dicen también? Porque es preocupante, no solo para tu hermana, sino también para toda la familia. Mirá, te cuento cómo fue la situación. Sí, lo que vivió mi hermana lo vivió mucho tiempo y a puertas cerradas, porque teníamos gente del seleccionado que se estaba ocupando muy bien. La verdad que tengo que hablar muy bien, en este caso, de Aníbal Fernández, que se ocupó siempre de que a mi hermana la tuvieran resguardada. Agustina tuvo mucho tiempo... Agus vivió mucho tiempo con mucho miedo, hasta que, gracias a Dios, dieron con esta persona, que claramente tiene problemas mentales, y lo pudieron encerrar. La gota que rebalzó el vaso, como decía uno de los chicos ahí en el programa, es justamente eso, que este hombre se presentó en el hotel, donde ellos estaban en ese momento guardadas, que estaban en una concentración, y no solamente eso, sino que la llamó por teléfono, haciéndose pasar por mi papá. Y con esos cinco segundos que vos por ahí te distraés, porque hoy todos nos comunicamos por celular, a Agustina le pareció rarísimo que mi papá se comunicara al hotel directo, pero bueno, atendió el llamado, y era esta persona que estaba del otro lado, ella estaba compartiendo la habitación con Majo, y se asustó, tiró el teléfono, Majo agarró el teléfono, no sé si lo agredió o qué sucedió, pero se asustaron las dos, y bueno, a raíz de eso, accionaron desde el gobierno, y gracias a Dios, desde el gobierno digo, pues fue Aníbal quien accionó en ese momento, y lo pudieron agarrar. Pero ahora nos encontramos otra vez con que este hombre está libre, y lo más triste de todo es que no solamente está libre, sino que se vuelve a comunicar con ella, y le deja mensajes, mi hermana ya estaba muy, muy asustada, ella ahora está viviendo con un botón de pánico, y con una persona que está en la puerta... Pero ¿en dónde? ¿Ella está en Argentina ahora o está afuera? No, no, ella está acá. Ah, está en Argentina, claro, eso es lo que no entendía, no es que no entendía, me llamaba la atención, yo entendía que como estaba viviendo afuera, estaba jugando afuera, perdón, está acá en Argentina, entonces claro, imagínese la preocupación. No, pero además... Agus estuvo. Sí, Agus estuvo, perdón. Enterior, y ahora está acá, porque ellas tienen un año olímpico, de mundial, este año con las leonas, ella va a estar acá en el país, hasta fines de mes, después arrancan con muchas giras, porque para julio están presentándose para el mundial, pero Agustina está otra vez con pánico, no quiere volver a ser pública por este tema, y por eso es que estoy yo hablando de este lado, pero porque nosotros ya como familia estamos muy preocupados, estamos todos en una contención, una red de contención para con ella, y hasta, bueno, su pareja que está en el exterior, también está muy preocupado. A Lario. Claro, ¿qué pasa a Lario? Queremos que el escrache por ahí social, hoy es mucho más valedero, y me parece que ella, que tiene la posibilidad, como vos bien dijiste, de que es una persona reconocida y todo, que a partir de que a Agus le está pasando esto, y que tiene la posibilidad de salir, en este caso salgo yo a hablar por ella, pero que alguien haga algo, porque ¿qué vamos a hacer? ¿La voy a ir a buscar adónde a mi hermana? ¿La voy a reconocer a una torre? ¿La voy a ir a buscar a un lugar que la tienen atada, y me están llamando porque la secuestraron? No, es que totalmente, Damiana, ese...